Si quieres poner el gráfico, ganó. Pará, pará, vos me preocupás. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ustedes hablan de esto. Yo hablaría de que bajaron los alquileres. Ah, está. Marra dice. Bueno, viste que bajaron. Pero primero subieron. Pero bajaron o no bajaron después. Sí, pero primero subieron. Podías solventar el costo del transporte. ¿Cuánto tenés que esperar? Disculpá, no lo podía solventar. Y es poco serio y poco profesional en este contexto. Ahora, Mati... Lo que pasa es que la gente lo pide. ¿Cómo? La gente pide tiempos porque está desesperada. Yo soy gente, pará, pará. Sí, por supuesto. El mercado de la salud es un sistema. El mercado de la salud es un desvastecimiento. Los del gobierno anterior no venían. ¿Se acuerdan? Acá no venían los del gobierno anterior. Algunos vinían, pero... No, no venían. Yo estaba acá. Yo vengo mucho acá y no estaban los del gobierno anterior. ¿Alguno? Ya está Ramiro Marra con nosotros, dirigente de La Libertad Avanza. Gracias, Ramiro, por estar. Gracias por venir. Muy gentil de tu parte, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, estábamos viendo esto. Sí, esto estábamos viendo lo que sucedía en la comisaría. Esto es un escape. Se jugaron seis presos. ¿Puede cambiar toda esta situación? Me refiero a lo que es el delito, a lo que es la cárcel, a lo que es la justicia. ¿Puede modificar todo esto? ¿Se puede modificar todo esto? Sí, por supuesto. Está cambiando. Estamos en ese proceso. Estamos dentro de un cambio cultural. Antes nadie tenía respeto por la justicia, nadie tenía respeto por las fuerzas de seguridad. Y con este cambio que estamos viendo, este cambio de época, encabezado por La Libertad Avanza, por nuestro presidente Javier Meleí, va a hacer que estas circunstancias dejen de pasar con tanta repetición, que es lo que vemos siempre en Crónica. Siempre termina pasando lo mismo. Nadie respeta las normas de convivencia. Nadie respeta las leyes. Entonces, ¿cómo se animan a escaparse? Es porque creen que no los van a agarrar, pero esta vez seguramente los van a agarrar porque tenemos una ministra de seguridad con experiencia, con convicción, que los va a ir a buscar a donde sea. Ya para los delincuentes no hay margen. Eso es lo que cambia la Argentina. Bien. Esto tiene que ver con lo que es el delito, lo que es la justicia, lo que es precisamente las fuerzas de seguridad. Ahora, hay una serie de medidas que se están tomando con respecto a lo que es la política, la economía, que impactan en el bolsillo de las personas. Por ejemplo, tiene que ver con lo que va a suceder con el boleto. Mucho hablamos nosotros en la campaña, ustedes estaban en campaña, veníamos y charlábamos con respecto a esto. Sin embargo, ya empieza a sentirse lo que ustedes estaban anunciando. Por ejemplo, se terminan los subsidios, tiene que subir el transporte, esto es lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar con esto? Con el tema de los transportes, con el tema de los subsidios de aquí en adelante porque ya están en el gobierno. Mirá, primero quiero aclarar que no tengo la información, digamos, en firme de cuánto van a ser los aumentos y en qué momento. Simplemente lo que habré leído en alguna nota periodística, como calculo que también lo hicieron acá. Ahora, vamos a una cuestión de lógica. El subsidio es parte de una mentira. Te dicen que te están beneficiando cuando en serio te lo están cobrando. La diferencia de lo que vale realmente del costo que tiene un boleto y de lo que estamos pagando, ¿quién lo está pagando? ¿Con qué se paga? Si hay un subsidio, ¿a quién es el subsidio? A la empresa, a la empresa de colectivos. Exacto, para que no te cobre el boleto. ¿Quién le da la plata a la empresa de colectivos? El Estado. Perfecto. ¿Y quién le paga al Estado? Los contribuyentes. Bueno, entonces nos están mintiendo. Nos dicen que el boleto vale algo cuando en serio vale otra cosa. Ahora. Ahora cambia. Ahora empezamos a decir la verdad de las cosas. Empezar a determinar los precios como corresponden y no haciéndole creer a la gente que está pagando un boleto colectivo cuando después va al supermercado, cuando va a adquirir cualquier producto y servicio y la rompen con los impuestos. Ahora, vamos a un tema mucho más grave con el tema de lo que pasa con el sistema de transportes. Sabemos que las empresas de colectivos están en una situación bastante complicada. Sí. ¿Sabés cómo te das cuenta que están bastante complicadas? Fíjate si hay renovación de flota. Hubo renovación de flota, pero a cambio también de subsidio. No hay renovación de flota. Es muy poca la renovación de flota. No está acorde a lo que corresponde a una cuestión tan importante como lo que es un transporte público. Sí. Cada tantos años vos tenés que renovar la flota. Sí. Si vos no tenés los ingresos como empresa de colectivos, como colectivero, como lo quieras, no lo podés hacer. Sí. Porque estás todo el tiempo dependiendo de que el Estado te mande plata. Y ahí es cuando falta, o por ejemplo, lo podemos ver también en los trenes, que lamentablemente ya tuvimos desgracia. Ahora. Muy grande fue la desgracia. ¿Por qué? Porque se mente desde lo económico. Pero lo económico después tiene repercusiones en la calidad del servicio. Que eso es lo que tenemos que estar atentos. Ahora, por ejemplo, no va a haber más subsidios. La decisión ya está tomada. Sea mañana, pasado, dentro de tres meses o cuatro, no va a haber más subsidios. ¿Cómo hace una persona que hoy tiene un salario de 300 mil pesos o cómo hará con 300, 400 o 500 mil pesos para pagar, por ejemplo, un boleto que se viene a 270 que va a estar en marzo 300? Es sumamente preocupante y estoy sumamente indignado de la situación que nos llevó el gobierno anterior con estos salarios. Porque el truco de la inflación, ¿cuál es? Hacerte que vos ganes menos. Es el impuesto inflacionario. Te fueron sacando. Y después, ¿qué te dicen? Te manipulan los precios. Te dicen que las cosas valen algo que no valen. Entonces, dejan toda la economía totalmente distorsionada. Entonces, estamos en un proceso de reacomodamiento de la economía de todo lo que hicieron en el gobierno anterior. Y tiene la gravedad que vos estás planteando. Es impresionante lo que tenemos que decir los argentinos. Y entiendo lo que estás diciendo y estoy igual de indignado que vos y que cualquier persona que está sufriendo de esto. Porque una persona va a trabajar... Ayer hacíamos un móvil incluso con respecto a esta situación. Una persona va a trabajar y va a tener que gastar. Si toma un tren y un colectivo para ir a trabajar y después para volver a su casa, va a gastar una fortuna. Estamos hablando alrededor de 1.500 pesos para ir y 1.500 para trabajar. Una locura. Una locura. Porque antes lo estaban cobrando en impuestos. Ahora te lo cobran directamente a vos. Porque se están reacomodando los precios. Y tenemos que reacomodar los salarios. Los salarios los van a ir mejorando. El propio mercado va a empezar a pagar mejores salarios. Lo que está pasando ahora es que estamos viendo todas las distorsiones de un gobierno anterior que lo único que hizo fue mentir. Manipular. Sí. Y estamos en una situación de gravedad. ¿Quién paga la distorsión? Porque alguien la tiene que pagar. Siempre la pagamos nosotros, los ciudadanos. Por eso está mal lo que hizo el gobierno anterior. Porque lo único que están preocupados es por ganar una elección. No porque la economía funcione como funciona en cualquier país normal. Y aparte, ¿qué colectivo va a costar eso? ¿En dónde está el colectivo que cuesta eso? El de 2.70 ya está prácticamente... ¿En dónde? ¿En qué parte? Acá, en el AMBA. En el AMBA, perfecto. Estamos hablando del AMBA. Listo. Un saludo a toda la gente que mira Crónica en el resto del país. Como dirigente político porteño, les pido disculpas. Yo no tengo nada que ver con esto. Me parece totalmente injusto que estemos hablando solamente del precio del colectivo, de lo que cobran los porteños y en el conurbano, y no de lo que les hicieron pagar a ustedes durante todo este tiempo en otra parte. Eso es una injusticia. ¿Y por qué la destaco? Porque sé que Crónica se ve en todo el país. Sí, sí. Y que seguramente mucha gente está diciendo, y miren, los porteños siempre es la suya. No, son los políticos que toman esas decisiones. Yo quiero que todos paguen lo que tengan que pagar, que no haya beneficios en base al distrito. Se habla, por ejemplo, a referencia de lo que vos decís, por ejemplo, en Córdoba se paga un boleto a 400 pesos, en Corrientes se paga a 500 pesos. ¿Por qué esa distorsión? ¿Por qué uno sí y el otro no? Trampas de los políticos, del gobierno anterior, que fue jugando con eso. Tiene una gravedad enorme. ¿Cómo hace el Cordobés para pagar eso? ¿Cómo hace el Correntino? Porque la economía se fue ajustando y se fue trabajando en base a eso. Acá lo que hicieron fue mentir, fue manipular. Ramiro, ¿por qué cuando, por ejemplo, se habla de distorsión o se habla de acomodar la economía, estamos hablando siempre de un aumento? Por ejemplo, el gas viene con 400, más allá de las audiencias, más allá de todo, viene con un 400% de aumento. ¿Por qué cuando se habla de eso, siempre se habla para arriba y no para abajo? Porque yo no manejo la línea editorial de Crónica ni la línea editorial de otros canales de televisión. Si yo manejaría la línea editorial de Crónica, pondría los alquileres bajaron de precio. En base a la derogación de la ley de alquileres. ¿Pero bajaron? Y si lo estoy diciendo yo, sí. Yo lo que pasa es que no sé qué hace de los grafos. Yo puedo ponerle, hay una persona que estamos haciendo grafos y decimos. No, si quieren poner grafos, pócalo. Pará, pará, vos me preguntás. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ustedes hablan de esto. Yo hablaría de que bajaron los alquileres. Marra dice, Marra dice. El subsidio es una mentira. Ponle el otro. Bajaron los alquileres. Ahí está. Marra dice, bajaron los alquileres. ¿Bajaron los alquileres? Sí. Están bajando los precios de los alquileres. ¿Y por qué bajan? Porque hay mayor oferta. Porque hay más mercado. Cuando crece el mercado, los precios se reacomodan. ¿Vos has visto una pregunta? Sí. ¿Por qué siempre se reacomodan para arriba? Sí. Y yo te dije, mirá cómo se reacomodó un precio para abajo. Porque lo hizo el mercado. El mercado también te puede decir. Antes estaba a 10, para un ejemplo. Vamos al caso de la carne. Sí. El caso de la carne. Estaba, ponele, a 3.000 el kilo de asado, se fue a 5.000. ¿Y qué pasó? Y después bajó a 4.800. Bueno, viste que bajaron. No, pero primero subieron. ¿Pero bajaron o no bajaron después? Sí, pero primero subieron. ¿El problema es el precio de la carne o el problema es la moneda? El precio de la carne para muchos. No, porque el precio de la carne está constituido en base a una moneda, que es el peso. Sí. ¿Qué pasó con la moneda y el peso? Nada. Cada vez vale menos. Vale menos. Entonces, como cada vez vale menos, cuando vos valuás bienes en una moneda que no cumple su objetivo, los productos de servicio también valen más, pero en términos nominales. Hay que verlo en términos reales. Sí. En términos reales es ajustado por inflación. ¿Cuál es el problema? Es que con el tema de los subsidios contuvieron todos los precios, o muchos precios, y generaron un desbastecimiento, tanto en el mercado de alquileres, tanto en el mercado de la salud. Estoy hablando de temas muy sensibles, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. El tema de la sociedad, el mercado de la salud. El mercado de la salud tuvo desbastecimiento, tuvo. En el gobierno anterior hubo desbastecimiento. En el mercado de los combustibles, hubo una semana entera que los medios de comunicación mostraban lo que vivíamos los argentinos, que era que íbamos a la estación de servicio y decían, no hay, no hay nafta. No había nafta en la Argentina. Y, bueno, está bien, pero el problema no era nafta porque están los transportes públicos. Y la mayoría de la gente se maneja en transporte público para ir a trabajar. Bueno, entonces hablemos de salud. Había gente que podía tener un infarto y no había estén para ponerle. Estuvo la vida en juego. Por desbastecimiento. ¿Por qué desbastecimiento? Porque tenías un gobierno que quería establecer los precios de todo. Bien sistema comunista. En los sistemas comunistas viene un jerarca y dice, esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto y vos ganás tanto. Y vos no podés salir a competir. No podés salir a mejorar el servicio. Ahora, por ejemplo, a raíz de lo que vos decís, más allá de lo de la salud, de lo de la carne, hay que tener plata. ¿Por qué se habla tanto de las uvas, de, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, el bonde, el tren, y no se habla tanto de que el salario debe subir de la misma manera? Yo hablo del que el salario debe subir. Yo quiero hablar de eso. Eso de vuelta. Yo no tengo mucho cariño y respeto a Crónica. No me quiero meter en la línea editorial de Crónica. Son ustedes los que determinan los temas que se hablan. Yo vengo acá con una agenda abierta. Sí. Los salarios van a subir y tienen que subir. ¿Cuánto tienen que subir? Porque si los salarios no suben, si los salarios no suben, la carne, la nafta, o todo lo que vos nombrás, nadie la va a consumir. Hay una oferta y demanda. O sea, o bajan los precios, o aumentan los salarios. Sí. Porque si no, no se concreta el negocio. Porque la gente no puede consumir. Ahora... ¿Estás de acuerdo? Sí. Si yo tengo un negocio, y la gente que está alrededor de mi negocio gana poca plata, si no tienen plata para consumir, yo no puedo vender. Tengo una posibilidad de bajar los precios o de que aumente los salarios. Si bajo los precios, estoy por debajo de la línea de costos. Pierdo plata, no lo puedo hacer. Lo natural que es que los salarios se reacomoden. ¿Cómo se reacomodan los salarios? Sintéticamente, para no profundizar. ¿Vieron cuando se ve la lista de lo que gana en dólares un argentino en comparación a otra parte del mundo? ¿Por dónde están los argentinos? Por debajo de todo. Por debajo, sí, abajo de todo. Eso es porque utilizan sistemas de cambios a través de la manipulación del Banco Central para mantener los tipos de cambios de una manera que ganemos poca plata. De otra manera, más sintética, lo hacen a través de la inflación y la emisión monetaria. Ahora te voy a preguntar, ahora Mati te quiero hacer una pregunta, pero te voy a preguntar después que te pregunte, Mati, ¿qué pasa con el tema, no solamente del salario, qué pasa con esa persona que realmente no puede llegar? Mati. Ramiro, muy buenas tardes. Ya te agradezco la gentileza de poder responder la pregunta que te voy a hacer, que es, vos hablabas de un desbarajuste, justamente, que lo paga la gente. Ahora, vos también hablás de los aumentos salariales. ¿Cuánto tiene que esperar la gente que se desaumente? Porque mientras tanto, lo aumenta el transporte, que es verdad que estaba distorsionado, pero era un alivio para el laburante, porque más que nada, le aumentaba el alimento, le aumentan los impuestos, le aumentan todos los gastos diarios y por lo menos tenía, podía solventar en parte, algunos en parte, el costo del transporte. ¿Cuánto tiene que esperar? Disculpa, no lo podía solventar. Sí, lo podía. Pará, lo solventaba a través de impuestos. ¿Qué pasa? Va a bajar esa carga impositiva, va a generarse más mercado y todos vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Y de qué plazo estamos hablando? Porque yo te entiendo que hay que esperar, pero la gente no puede esperar. Pará, pará, yo no soy Dios. No, te pregunto de tu conocimiento. No soy Dios ni soy todopoderoso. ¿Por qué te lo digo así? Porque si no me pongo en el rol de los políticos que yo hace cuatro meses criticaba, cuando no estaba defendiendo un gobierno, sino criticando un gobierno, que se creían que con el dedo podían digitar todo. Yo te hablo de lo que puede ser natural y lo que correspondería, que mejoren los salarios. Determinar fechas es muy difícil y es poco serio y poco profesional en este contexto. Ahora, Mati... Lo que pasa es que la gente lo pide. ¿Qué común? La gente pide tiempos porque está desesperada. Yo soy gente, pará, pará. Yo soy gente. También pido eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Si se lo estamos pidiendo a un gobierno todopoderoso, a un gobierno que decida todo dedo, nos confundimos de gobierno. Ese es el problema, que estamos acostumbrados a pedirle a un Estado bobo que lo único que nos hizo fue hacernos más pobres cada vez. Y lo que está haciendo este gobierno a través de nuestro presidente Javier Milei es decirse, yo saco mis responsabilidades porque cuando una persona tiene tantas responsabilidades, las cosas no salen bien. El mayor mérito que tiene Javier Milei es que dice, yo no quiero ser amo y señor de todo. Yo quiero que los ciudadanos tengan el poder. Le traslada el poder a los ciudadanos tomando sus propias decisiones. Si hay algo, Ramiro, que más allá de que uno pueda estar a favor, en contra, todos te dicen lo mismo. Dice lo que piensa y lo que va a hacer. Es más, muchos te decían, ganó porque dice precisamente lo que va a hacer. Más allá de todo esto, Ramiro, cuando ustedes llegaron al gobierno, cuando ustedes llegan a la Casa Rosada, más allá de todo lo que sucedió, ¿esperaban esto o esperaban más o menos? Mirá, lamentablemente durante la campaña intensificaron los errores, tuvieron mala intención para ganar la elección, hicieron los plan platita, se abusaron de tener el poder como lo manejan ellos, siendo todos poderosos, pusieron más pesos en el mercado y generaron una mayor inflación. Dejaron un país que es un desastre. Mucho peor, mucho peor del que esperábamos hace un año atrás. ¿Por qué? Porque aceleraron la crisis. Vos decís que todas las decisiones que se tomaron durante la campaña fue para esto. Juguemos un segundo a la contrahipótesis. Sí. No hubiera sido un gobierno liberal el que gane. Y venía otro gobierno. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? No sé, porque la verdad que no había más alternativas. Porque hicieron tan mal las cosas que no quedaba otra que hacer todas estas medidas, que son medidas de apertura de mercado, no medidas donde viene un gobierno y dice, yo voy a decir lo que yo quiero y cómo se hace todo. Estamos abriendo el mercado y dándole el poder a la gente. Bien. Una de las partes que estábamos mostrando recién, hablamos de los graphs y de lo que se dice. Sí. Ahora, vos querés ir a trabajar, una persona va a trabajar. Hablábamos de lo que cuesta. Vos estuviste en la calle en la campaña. Sí. Recorriste mucho. Recorriste barrios, recorriste la calle, la gente te paraba y te decía, incluso creo que recuerdo un móvil que te decía, ¿cómo hacemos para ir a trabajar? No nos alcanza la plata para ir a trabajar. ¿Qué se le dice a esa persona que es un laburante y que quiera trabajar y no le alcanza la plata? ¿Qué se le dice a esa persona ahora? Que entiendo por qué ganó nuestro espacio político, porque no le alcanzaba, porque estaba sufriendo y entendió que había que hacer un cambio y se están andando esos cambios. Se terminó la mentira. Estamos diciendo las cosas y haciendo las cosas con la verdad. Y por eso nos apoyan. Por eso es que ganó la democracia. Estamos dentro de un proceso democrático. Un gobierno que está haciendo lo que dijo en campaña donde lo votó la mayoría. ¿Qué pasa con una persona, vos sos político, qué pasa con una persona, un político que cuando sale a caminar la calle ve que mucha gente vive en la calle y que no puede tener, por ejemplo, un techo? ¿Cómo reacciona usted? Te digo cómo reaccioné yo cuando me pasó eso. Me puse a dedicar a la política para que no pase más eso. ¿Cuál fue el momento ese? El momento cuando veo esas circunstancias. Cuando vengo acá a Crónica, por supuesto, cuando estoy en la calle pero lo digo en Crónica de manera simbólica, cuando veo lo que pasa en Crónica. Sí. Yo vengo acá a Crónica haciendo gobierno. Los del gobierno anterior no venían. ¿Se acuerdan? Acá no venían los del gobierno anterior. Algunos vinían. No, no venían. Yo estaba acá, yo vengo mucho acá y no estaban los del gobierno anterior. ¿Por qué no pueden mirar a la gente a la cara? ¿Por qué les mienten? ¿Qué se le dice? Yo te puedo contar un montón de historias de gente que sufre por las malas políticas que se implicaban en la Argentina. Por eso me involucré en política, por eso hay un espacio político que decidió llevar la Argentina hacia donde fueron los países desarrollados y dejar de insistir con los fracasos de los países colectivistas como Venezuela que sabemos cómo terminó y cómo sabemos lo que están sufriendo. El gobierno de Javier Milei al cual vos perteneces para tomar algunas decisiones tiene que enviar la ley ómnibus al Congreso. Sin embargo, no sale o por lo menos hasta ahora no sale como más o menos habían pensado que tenía que salir. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque es parte de la democracia. Hoy se está discutiendo en comisiones, se está discutiendo qué es lo mejor. Esperemos que el resto de los legisladores de los otros bloques acompañen las propuestas que nosotros planteamos en campaña y que la gran mayoría de los argentinos han dicho son las que queremos llevar a cabo. Y después es todo un proceso democrático, un proceso de división de poderes que hay que respetar. Bien, para cerrar sabemos que te tenés que ir, hiciste un ratito para poder venir acá. ¿Qué pasa después del 24 o después del paro? ¿Después del paro? No sé a qué te referís. ¿Qué va a pasar políticamente con la decisión del paro? Quiero felicitar a las agentes judiciales porque veo que están haciendo una manifestación y no están cortando la calle. ¿Se dieron cuenta que se puede? ¿Y vos crees que el 24 va a ser así? ¿Va a ser por la vereda y no por la calle? Hay que ver la cantidad de gente que se convoca, hay que ver a qué llaman paro general, hay que ver si estos dirigentes sindicales son representados, representan verdaderamente a los trabajadores. Yo me siento un representante de los trabajadores. Bien. Porque a mí me votó más gente que a los sindicalistas. Bien. Ramiro. Porque tengo más representación y por supuesto que defiendo a los trabajadores porque soy un trabajador. Yo a todos ustedes los defiendo. Con mis ideas los defiendo. O sea, lo que dijo Franco en el Congreso, es decir, nosotros tenemos tanta cantidad de votos, representamos a los trabajadores. Yo les digo, acá tienen un representante de los trabajadores, como creo que también ustedes son representantes de los trabajadores a través de los medios de comunicación. Los que no sé si tienen la potestad para hablar en representación de los trabajadores son los líderes sindicales. ¿Por qué? Porque fueron cómplices de un sistema que lo único que generó fue trabajadores informales. El modelo laboral de las últimas décadas fue generar trabajadores informales. La reforma laboral que estamos nosotros poniendo sobre la mesa es para que la gente pase del sector informal al sector formal. Bien. Ramiro, gracias. Gracias a usted. Te hiciste un ratito para poder venir. Muy amable, como siempre. Sí, seguimos. Hay más información. Dale, vamos. Gracias. 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 Gracias.